por el espacio para reflexionar y lo hago con dolor lo hago con con una incomodidad fuerte el tratar de disentir de unas declaraciones más triunfalistas que se han venido externando que me encantaría que yo pensara así pero no pienso así entonces escribí este artículo aquí en Chihuahua pero se volvió trending topic y creo que tocó algunos temas que que hacen que mucha gente se pronuncie de si qué es lo que pasó este domingo qué pasó realmente yo estoy convencido de que el proyecto que intentamos no triunfó fracasó porque el proyecto que yo no que yo quería era construir una mayoría opositora esa mayoría opositora no se logró ni de lejos se cambió la oferta de que al final del día era quitarle la mayoría calificada y ese es un engaño es un engaño porque no es cierto no era cierto así no era era el miedo el miedo es que siguiera creciendo y ahora tuvieron la mayoría calificada pero hace tres años Morena y Andrés Manuel no tuvieron la mayoría calificada la construyeron después ahora no obtuvieron la mayoría calificada y la pueden construir después el camino sigue abierto es el mismo entonces lo que estamos diciendo que es un triunfo no se sostiene no es cierto no 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 hay una análisis objetivo incluso algunos decían hombre estos Morena ya están bien fregados porque hace tres años tuvieron 30 millones de votos y ahora solamente tuvieron 22 pues tampoco es cierto los 30 millones los obtuvo Andrés Manuel para la presidencia de la república no los diputados de juntos haremos historia que obtuvieron como 6 millones menos de votos en aquella elección en 2018 Andrés Manuel tuvo el 53 y juntos haremos historia no llegó al 43 más o menos no me acuerdo exactamente pero hay 7 hasta con Morena entonces a lo que voy es si vamos a comparar con Peras vamos a ser honestos en todas las intermedias el partido en el gobierno desde Cedillo a la fecha han perdido entre 40 a 60 diputados que son los que perdió Morena business as usual hicimos todo nos tuvimos que juntar y discutí con ustedes que si era bueno o era malo comparte con el piano y todo eso es un acto de desesperación porque la gente está asustada pero en realidad obtuvimos los resultados de todas las intermedias de cualquier presidente de la república desde Fox Calderón este y ahora el propio Andrés Manuel hubo una portada de reforma donde los sacaba todos cuánto venía perdiendo cada uno y la pregunta era y cuánto va a perder Morena pues igual perdió 34 distritos ahora la diferencia respecto a hace 3 años son 34 distritos menos ese es el gran logro pues se me hizo muy poco logro para tanto esfuerzo y y lo grave no sólo está en no reconocerlo sino lo lejos que estamos de ser una opción alternativa a Morena estamos años luz y me dicen oye ya no hables tan mal de la oposición habla mal de Morena pues no yo no quiero de eso yo no quiero hacerme engañarme a mí mismo no tenemos hoy la confianza la credibilidad de los mexicanos a nivel nacional digo si tuvimos triunfos fuertísimos y muy fregones en la ciudad de México en el estado de México en Chihuahua en Querétaro Aguascalientes etcétera pero tuvimos derrotas estrepitosas nos quitaron dos de los cuatro gobiernos que estaban disputándose del PAN el PRI perdió los ocho el PAN perdió dos pero el PAN estaba para crecer no para defender y perder poquito que es lo que hicimos entonces yo yo digo que que necesitamos hacer un fine tuning porque te lleva el ánimo lo traigo gacho el ánimo estoy con un ánimo preocupado porque no no encuentro la sintonía con la gente de mi partido la gente de mi partido como que quiere cambiarle el canal o cerrarlo como los changuitos eso no pues y yo siento que ese no es el camino el camino es tratar de abrir la herida sacar la pus limpiar ponerle alcohol y que arda poquito y empezarle a suturar y ponernos fuertes otra vez para lo que viene pues mira yo yo sí estoy preocupado por nuestra clase empresarial siempre la he criticado mucho porque nuestra clase empresarial vive muy cercana y depende mucho del poder a diferencia de otros empresarios de otros países en el mundo nuestra clase empresarial más 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 dominante es la que vive de las concesiones del gobierno las que tiene que ir a las cenas para comprar boletos de la rifa porque si no les cortan el chorro y eso es muy preocupante son los que están hoy preocupados y que querían construir este proyecto pero desde la sombra ni siquiera en los tiempos yo me acuerdo de Cloutier de Cuantreau de los franceses que se hablaba pues que bajaban la cara y se metían al ruedo al torear aquí no aquí son nuestras bambalinas un poco el proyecto y nosotros que creemos que hay que hacer cambios no tenemos la fuerza el proyecto del diseño para poderlo construir lograr ese es les pido una disculpa porque ando un poco triste mis amigos muy buena pregunta sí yo creo que yo quiero participar no encabezar un proyecto no aspiro a presidir el PAN pero sí quisiera que esta reflexión la hagamos al momento de renovar la dirigencia y ahí yo quiero participar y si depende de lo que resulte pues tomar una decisión de futuro pero siento que no tenemos este desde aquí una alianza suficiente con la base nacional del PAN no la tenemos entonces habría que construir no sé pero el proyecto hay que identificarlo con un mapeo un poco más profundo de cómo está la militancia cuáles son los ánimos y las disposiciones y si ya está muy doblada y muy convencida de que estamos bien pues seguirán las cosas como están no, no, no ahorita no no sé después pero ahorita no ahorita yo quiero dar la batalla en el PAN la militancia Gracias.